25 litros en 25 minutos. Esta es la causa-efecto que dejó el paso de la borrasca Filomena ayer por Lanzarote. De media cayeron unos 40 litros por metro cuadrado y fue en el sur donde más llovió, seguido de la franja litoral de Puerto del Carmen a Costa Teguise. Pero en cuanto al número y gravedad de incidencias, Playa Onda, donde se anegó el centro de salud y Arrecife, que volvió a sufrir una jornada de inundaciones, fueron las localizaciones más afectadas. Yo creo que son incontables porque todavía estamos trabajando. Hay una centenar de incidencias entre todos los servicios de emergencia que actuamos ayer y todavía seguimos en algunos sitios preparando el tema del COVID-Auto porque quedó anegado el tema de barro y ahora mismo estamos trabajando con la pala para que a las 12 estén en condiciones de seguir trabajando, que es lo que nos más interesa ahora. Y después varias casas que todavía seguimos en trabajo, avenidas, en Costa Teguise. Bueno, eso se sigue porque ahora mismo nos estamos preparando para hoy. La previsión para hoy viernes es que se mantengan las lluvias con intensidad a partir de las 4 de la tarde y de la noche y además se incremente la incidencia del viento. Estamos en suroeste, estamos esperando que cambie a norte, que es cuando realmente esperamos esas intensidades de 90 kilómetros y ya en Puerto del Sur están dando 90 kilómetros y aquí en breve yo creo que empezarán a andar en varias zonas 90 kilómetros. Pero bueno, el viento sobre las 3 o las 4 de la tarde ya empieza a mainar y los costeros ya se mantienen hasta las 10 de la noche con los demás de 4 metros y después de las 10 de la noche ya bajan de 3 a 4 metros. El consorcio de emergencias asegura que para la tormenta de ayer no tenían previsión ninguna y tuvieron que actuar sobre la marcha. Para mañana sábado no se descartan lluvias pero serán menos intensas. Aún así se hace el siguiente recordatorio. Donde nosotros ya se han sacado recomendaciones de los ayuntamientos y el cabildo para evitar el acceso a las playas, a las avenidas marítimas, lo que son actividades del aire libre y cualquier actividad náutica queda suspendida durante el día de hoy. Entre los registros pliométricos destacan los 43 litros por metro cuadrado recogidos en 24 horas en Playa Blanca.